El hecho se suscitó en medio de un operativo rutinario contra la venta informal en los alrededores del mercado Gran Colombia, cuando detectaron a un ciudadano en actitud sospechosa, cuenta uno de los policías municipales que participó del contingente. Un joven, en actitud sospechosa, y luego lo procedimos a seguir. Entonces, en el momento que iba a subir en un taxi, llevaba unos dos cartones al hombro y se iba a subir, entonces de ahí lo neutralizamos. De inmediato se aprehendió al presunto sospechoso, confirmando la sustracción de algunas cajas con productos de una bodega cercana. Lo que él mismo manifestó, que había roto el candado de uno de los camiones que estuvo estacionado aquí en el sector del mayorista, y procedimos a retenerlo y entregarlo a la autoridad competente. Lo que dijeron a la misma Policía Nacional, que había salido el señor hace unos cinco días de prisión, lastimosamente, como no fue posible la denuncia de la persona afectada, no se pudo hacer absolutamente nada más. La Policía Municipal, amparada en el artículo 526 del COIP, que señala que cualquier persona podrá aprehender a un sospechoso en delito flagrante y entregarlo a la Policía Nacional, actuó para mantener la seguridad en el sector.